No lo sé. Esperaba que el cielo fuera morado o algo así. No creas todo lo que ves en Internet. ¿Y qué te hace un experto? Por los archivos Shaolin. Estudié mucho sobre el mundo exterior. Eso no sustituye la experiencia. ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, concentrémonos. Lee May debe haber dicho la verdad. Una invasión violaría los acuerdos de Reiko. Como si los del mundo exterior fueran de fiar. Si el mundo exterior es nuestro aliado, ¿por qué no nos ayudaron en la guerra del infierno? Contra Quan Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Idiota. No es una alianza. Es un pacto de no agresión. El mundo exterior no es nuestro aliado. Un punto que deberías afirmar con más sutileza considerando tu entorno. Ahora digan a qué vienen. E incluyan una razón para no asesinarlos. Te percibo. No eres del mundo exterior. Soy de la Tierra igual que tú. Pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior. Así que ahora soy del mundo exterior. ¿Qué se les ofrece? Somos emisarios. Tenemos que hablar con Kotal Kahn. Mira, es el sello oficial de Raiden. Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allá. Mira, puedes arrestarnos. E incluso matarnos. Pero si lo que decimos es verdad, seguro que te rebajan el pago. O algo peor. Llévanos ante el Kahn y le diré que nos derrotaste. Tal vez te pague más. No puedes perder. Síganme. En estos tiempos de guerra, se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción. Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Kahn. Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo, serás condenado a muerte. Tenía hambre. Tu sentencia se llevará a cabo, inmediatamente. ¿Muerte? ¿Por burto? No olvides dónde estás. ¿Jean? No olvides. ¡No olvides! No olvides. ¡No olvides! Salgan, vamos Sabía que no debía escucharlos Una lección sobre confianza, de un mercenario Esta es otra oportunidad de aprender Voy a darte vergüenza Vamos, si ni siquiera lo estabas intentando Aprendo rápido Juguemos, Thor ¿No podías pedir un poni como las demás chicas? Los archivos no mencionaban simbiontes Romper la cara Perra de cosa ¿Tú aquí haces problemas? ¿Problemas tener tú? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Me encantaría saber más de ti. ¡Qué pena que estés loca! Oigan, ¿están bien? ¡Suscríbete! 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 ¿Usarás esta oportunidad para decirnos qué demonios pensabas? ¿Por qué arriesgarse a una guerra entre reinos por un ladrón de pan? Porque no todos los ladrones son incorregibles. ¡Suscríbete! 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 Es un material que monetario. De todas formas, preferiría que no lo robaras. Es una herencia de la familia. ¡No tenían que habertela dado! Tu familia me honró con este recuerdo de tu primo Lavo... ... tras su muerte... ¡Que tú causaste! ¡Le hiciste luchar contra a Shao Kahn! Y te quedaste mirando, mientras ese cerdo le partía el cuello. ¡Te estás pasando, Kun Jin! ¡No! No lo suficiente. ¡Gracias! 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 ¿No te gustará la posibilidad de la vitorevilla? Solo déjame ir. ¡Sangre de Kun Lao! Descendiente del gran Kun Lao. Un vulgar ladrón. ¿Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo y salir a mi casa? ¿Salir otra vez? ¿Sin mi consentimiento? ¿Querías que te atacara? ¿Por qué? Para liberar tu cólera y que fueras receptivo a la razón. Y hacerme sentir como basura. El que te odie siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad. Existe una senda más luminosa. Una que dará honor real a tus ancestros. Una que es digna de ti. Ve a la Academia Gushi. Únete a los Shaolin. Como hizo antes Kun Lao. Yo no puedo. No me aceptarán. A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón. No a quien tu corazón desea. Es tarde para mí. Nunca es demasiado tarde, Kun Jin. Sus noticias sobre refugiados me preocupan. No sabía de su éxodo hacia la tierra. Lo que sé es esto. No he invitado a nadie de la tierra. Y desde luego a nadie que impida ejecutar la justicia. ¿Cómo puedo saber que no son aliados de Melina? Quizás su nuevo poder le ha proporcionado nuevos amigos. ¿Amigos? No. No. Ni siquiera estamos seguros de que tenga el amuleto de Shinnok. Contra mí. El mismo objeto que la tierra juró tener seguro y custodiado. Sin ofrecer al mundo exterior participación alguna. Nos atacaban a nosotros, no al mundo. Kotal Kahn. El fuego que quema el sol. Estamos aquí porque compartimos tu preocupación por el objeto perdido. No tenemos malas intenciones con tu gobierno. Al menos hay un habitante de la tierra que tiene el don de la palabra. Pero recuerdo un dicho de la tierra. Hay más honor entre ladrones que entre diplomáticos. He tenido la dudosa suerte de ser ambas cosas, emperador. Pero estoy diciendo la verdad. Eres aliado de Melina. Se llevará a cabo tu sentencia. Kotal Kahn. Bajo la ley del mundo exterior, invoco el derecho a defenderme en combate. ¿Qué? ¿Vas a batirte en duelo? Para absolvernos de todas las acusaciones. Negarse a esta petición es una deshonra para el acusador. Sabes mucho del mundo exterior. Debes saberlo. El duelo termina con la muerte. No has ganado nada. Apenas unos segundos para tomar aliento. De rodillas. De rodillas. De rodillas. ¿Has ganado de los prof derechos? No, no te detienes. No, no, no te das。 No, no te das. Necesitamos. No, no te das. No, no te das. No. No te das. ¡Me hago más fuerte! ¿Y ahora, emperador? Los cargos contra ustedes se han retirado. Proclamo que la Tierra no desea ningún daño al mundo exterior. Y ahora mátame. Acaba con esto. ¿No irás a...? En lugar de tu vida, reclamo tus servicios. Si Melina tiene el amuleto, podremos quitárselo con más facilidad juntos. Emperador, no podemos confiar en ellos. Deborah, ¿acaso no te das cuenta que estoy en deuda con ellos? Nos haces un honor, Kotal Kahn. Nuestra gratitud es extensa como el océano. Hablaré con la General Blade sobre nuestro nuevo... Arreglo.